Música Bueno, estamos con la nueva unidad en el cuartel de bomberos Y tuviste una participación especial, presentate primero ¿Cómo va? Yo soy Ernesto Mayer Estuve hasta el año 2015 más o menos Trabajando en IB con ingeniería de producto Así que, bueno, un poquito lo vimos nacer Y desde el papel, desde el 3D Hasta que se convirtió en algo físico, ¿no? Es como ver a un hijo casi No tengo hijo, pero bueno, una forma... Contame algunos detalles técnicos de este vehículo Un poco de detalles técnicos, bueno El nombre, empieza por el nombre Es un 170 E28 170 indica que soporta hasta 17 toneladas de carga E es la E de Eurocargo Que es la gama Este en Argentina se llama Tector Por una cuestión comercial Y la potencia del motor es 280 caballos Tiene un motor de 6 cilindros Se llaman F6 Por esa característica Lo hace FPT, que es Fiat Powertrain Technologies Y lo hace en Brasil No sé si lo están haciendo en Argentina ahora Pero por lo menos en Brasil era hasta último momento Bueno, y vos, de una tradicional familia Tuerca Tuerca, Fierrera de Carlos Paz ¿Qué sentís de que este vehículo venga a parar a este cuartel? Increíble Tal cual, increíble Desde mi abuelo en la ICA Con el Torino Que era jefe de chasis Hasta, bueno Terminé yo haciendo el chasis Así que El chasis de este camión Cuando se hizo la conversión Por la regulación argentina De Euro 3, Euro 5 A mí me tocó diseñar el chasis Estuve a cargo de los chasis De la gama Eurocargo Que es la básica Es la más chica Y bueno, siempre metiendo mano en todos los camiones Siempre hay diseños míos En todos los vehículos En todos los productos Bueno, ojalá no haga falta Eso querría decir que no hay accidentes Eso Pero cuando se lo vea azurcar la ciudad Ya se sabe que es nacido acá en Carlos Paz Ya se sabe que es nacido en Carlos Paz Una parte de Carlos Paz tiene Gracias, Malbert Gracias a vos Contame Bueno, buenas tardes Bueno, acá me presentamos la nueva unidad Cero kilómetros Adquirida por el cuerpo de bomberos Gracias a la fuerza de la comisión directiva Y a la jefatura ¿Cierto? Bueno, este camión Es una nueva adquisición Que se agrega a la flota de bomberos De Villa Carlos Paz Por lo cual Para prestar mayor servicio A la ciudadanía ¿Cierto? En nuestras tareas Por lo cual Este camión Tiene 9.500 litros de agua Que nos brinda mayor capacidad De extinción del fuego ¿Cierto? Con lo cual Este vehículo 0 kilómetros Va a ser agregado a la flota De nuestro cuartel ¿Cierto? Bueno, agradecido A todos los que nos han colaborado Con el cuerpo de bomberos Villa Carlos Paz Bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, buenos días a todos Los ciudadanos de Carlos Paz Bueno, presentando este nuevo vehículo Un orgullo Pero no es un orgullo propio Yo pienso que es un orgullo Para cada habitante De nuestra querida ciudad Los que queremos Amamos Los que hemos nacido O hemos Nos hemos criado acá Y bueno Y los que han venido a vivir ahora Ya se sienten parte De esta hermosa ciudad Tienen que estar muy contentos Porque hay gente trabajando En pos del beneficio de todo Digamos Y lo cristalizamos A través de esta compra Tan anhelada Desde que Bueno, hace 4 años atrás Yo ingresé Con un grupo de gente El 18 de agosto Y desde ahí Las propuestas fueron Tratar de mejorar Este cuartel Y bueno Ver las necesidades Que tenía esta ciudad Este vehículo Es corto O sea que vamos a poder llegar Ya te lo habían explicado Pero vamos a poder llegar A todos los puntos De nuestra ciudad Tenemos una particularidad Que la geografía nuestra No es para cualquier vehículo Esto se ha comprado En función de eso Y bueno Una alegría enorme Yo transmito En función de A todos los que represento En este cuartel La alegría Bueno, uno se quiebra En sentimientos ¿No es cierto? Pero es una alegría enorme Y me voy con el mapita ese Sí Están presentes En nuestros afectos Cada vehículo Del cuartel Tiene Esto que significa Una memoria Que tiene que ser No memoria De vivir En la memoria Antigua Si no En la memoria real Esto Esto Está en nuestro corazón